Ay, dale pa' ya maniga, las verdaderas psicopatadas 1A, el manito personal, el Jason, ay, el cincho de este lado. Ponte nítido, dale dos a esta cosa, hasta que tosa, somos descendientes chabolistas de Torregrosa, lo que yo te monto no es babosa, soy el favorito de los delincuentes y las mujeres viciosas, medicina intravenosa, nunca me ha chocho, trasnocho por ahí, rula y con un calimocho, fumando unos pencomay de 0,8, estoy que cambio los macarrones por el sancocho, poncho, de tu chocho soy el proseneta, ando haciendo líos sin darle mente a los secretas, me tienen que respetar puñetas, por mi libertad doy funda de patas y cajas de galletas, por fuera de la camiseta se ve el cañón largo, pa' que baile en flamenco como Rafael Amargo, nosotros matamos a raperos por encargo, estamos en libertad condicional con cargos, recargo y te la descargo a quemar ropa, Jason, pásame otra copa, estamos viviendo nuestro sueño americano desde Europa, hasta el diablo se embala si se topa con mi tropa, como a estopa nos persiguen los maderos, tenemos los chiperos pa' formar el corredero, boca chula soy el quinquillero, si te doy no te quedas satisfecha, te damos el coro entero. Y sabe todo, se metió en los ruineros del underground, con más negocios ilegales que chinos en Chinatown, nadie en mi barrio se imagina con quién estamos conectados, recibiendo la vaina que viene desde aquel lado, producto sin corte y exclusivo pa' cabecear, creando adictos este ray, solo acabamos de empezar, normal, me aprovecho de mí en mi trance mental, y vamos a exportar más mi boca de coca pa' Luis Cobal High. A mis soldados le impongo la disciplina, vivo al tanto 100% de lo que pasa en la esquina, con el hincho y gente fuerte me cago hasta en tu madrina y somos fuertes, como el efecto de anfetamina ya, un feeling que te cagas con la hija de tu suegra, yo me mato si deja de sonar la música negra, no la cambio ni por hierba, patilla, polvo ni piedra y soy del barrio, y al que no le guste se le desintegra ya, dale pa' allá que somos la mosca en la sopa, yo, hincho pásame otra copa, que estamos viviendo nuestro sueño americano desde Europa, hasta el diablo se embala si se topa con mi tropa, yo, chilling con hincho rulándose una rejaza, armando líos peores que motines en Alcatraz, estoy activo con mi gente que nunca tiran pa' atrás, y con la negra que le damos en coro y pagan un cascar, ponte nítido, dale dos hasta cosas taquetosas, yo me mato si deja de sonar la música negra, los rangos son míos, la gente fuerte, dominican, kinky clan, Fulra Madrid, VF Studios, el hincho de este lado, ay Fulra Madrid, VF Studios, el hincho de este lado, de botellas que entre trases, mejor con los de siempre que con sus poses, soy de tirarme llevando en mano dos ases, yo no entro en su juego, me mantengo al margen, niñas mimadas se corren con mi maqueta, sin vivir lo que vivo, sin pillar mis letras, yo estoy fuerísima de toda esa mierda, sigo durmiendo solo porque ninguna me llena, yo no es que saliera de la nada, es que cuando hacía temas como los vuestros no los sacaba, tengo amigos en la coca, quedándose en la parra, pero que me han ayudado siempre que me ha hecho falta, yo no busqué nada, ni le pedí ayuda a nadie, ya sabía que era bueno antes de por la jeta, sabes, ni quiero ser tu ídolo, ni que me odies, quiero que me escuches si quieres y si no que te calles. Veo mierda, escribo mierda, pero a mí me representa, mi vida, mis letras, no le den más vueltas, el corazón atravesa por una cheira, ofertas en la mesa, al lado de las piedras, a marcha, fuerza, se perdió la inocencia, la llena esa fecha, no me muerdo la lengua, búscame entre escarcha, en mi camino hasta aquí no vi ni una puta flecha, curvas y rectas, cifras y letras, duro como Kevlar, suave como la seda, que siga girando la ruleta hasta que digan no va más, si no está, se lo cuento a la botella, cada noche es más oscura, watch your back, son autógrafos en multas, fuck, que es culpa, puta, no me hagas preguntas, fichamos otro más en vez de echarme las culpas.